La integración y la recreación son dos de las finalidades del torneo interdocente en categoría abierta, que se viene jugando en la institución educativa Agustina Ferro CEDECOL Fátima. Todos los encuentros se programan en los horarios de 7 y 8 de la noche. Para aprovechar el tiempo libre hicimos un torneito que nos dio buen resultado, había 9 equipos, y este año decidimos continuar, y la idea es continuarlo de aquí al futuro, para darle participación en el campo del voleibol, es un voleibol que prácticamente aquí en Ocaña no se ha visto hace años un torneo, entonces nosotros estamos aprovechando aquí para integrarnos y a la vez formarnos como que hay buen nivel, hay buenos jugadores, y el que va llegando pues va cogiendo ritmo, y eso es lo importante, entonces nos queremos resaltar el voleibol. Esta noche juegan en primera instancia la presentación en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y a las 8 se enfrentan el Instituto Técnico Industrial y los Rurales. Así terminan las 7 fechas de la primera ronda del Campeonato Interdocente de Voleibol.